Hola amigos de Youtube, estoy de vuelta con las creepypastas de algunos videojuegos, bueno aquí la segunda creepypasta, esta leyenda me dio algo de miedo, y si, debo admitirlo, pero bueno, ahora la creepypasta de hoy es la de. Pokémon el mundo misterioso. Un día común en mi casa solo porque era la madrugada y mis amigos no estaban, uno trabajaba hoy y el otro se fue de vacaciones unos días, bueno como no tenía nada que hacer pensé. Un, bueno ya que tengo el emulador de guá voy a jugar ya que no tengo otra cosa que hacer, y me arrepentiré por siempre. Había terminado casi todos los juegos a 100% menos el Pokémon mundo misterioso rojo, me puse a jugar con mi escéptile y estaba un poco fuera de práctica con el juego, así que fui a un lugar fácil aunque no fue una buena idea, bueno fui al bosque aulador, fui con escéptile solo porque creo que era suficiente llegué hasta el piso 9 y ahí se puso raro el juego, vi un hundo on y peleé contra. ¿El lo raro? Se unió a mi grupo, sin dármelo a decidir, pensé un momento pero dije, no importa es un hundo on lo primero que hago al reclutarlo es ver que movimientos tiene. Al verlo me quedé pensando, sus movimientos eran placaje y ascuas. Dije, para eso me quedo con mi hundo on que por lo menos tiene lanzallamas, y despedí a hundo on, y el cuadro tendría que decir se fue triste, pero no apareció tal cuadro, me quedé pensando un momento, bueno seguí hasta ver que había un lugar donde meter una llave pero me olvidé de llevar una así que al terminar el recorrido del lugar bueno mi Pokémon volvió a dormir al cuartel voy a buscar una llave a la consigna Kangaskhan, pero solo me daba las opciones y los Pokémones no hablaban, me quedé pensando un momento, supuse que solo debía ser un error del juego, y lo estuve pensando hasta casi entrar al bosque aulador, cuando entre, me envío directamente al piso 8, me quedé paralizado, recorrí todo el piso sin encontrarme sin un solo Pokémon. En ese momento dije, esto es un mal chiste, seguí al siguiente piso y apareció un hundo on pero tenía unos tenebrosos ojos rojos brillantes y salió un cuadro diciendo, hundo on, me quitaste lo más preciado para mi, mi familia, y aparece que hundo on usa suspiro, ataque que te hace dormir lanzándote una nube. Mi Pokémon quedó dormido y luego aparece un cartel que dice hundo on uso pesadilla, pensé que solo me sacaría vida, pero vi a su familia, como moría de hambre con el tiempo, fue realmente triste aunque sabía que era un juego. Volví a la batalla con hundo on, pero mi Pokémon estaba en el piso, muerto al parecer, cosa que me parece rara, porque siempre llevo semillas revivir, y dije bueno, empezaré de nuevo, pero no me dio la posibilidad de empezar de donde guarde o pedir ayuda. El hundo on se acercó más y más hasta que mi escéptile fue devorado por ese maldito Pokémon, y luego miro hacia arriba como mirándome fijamente. Sentí que el corazón se me detuvo por un momento, desde ese momento no he vuelto a jugar a ese maldito juego, solo un consejo. Antes de despedir un Pokémon piénsenlo dos veces. Bueno eso fue todo por hoy y recuerden, tomen sus propias advertencias y hasta luego jajajaja.